¿Cuáles son los clubes del barrio? El único club que quedó de la Liga del Valle es Atlas y Parque, después somos toda escuelita de fútbol, escuelitas de, bueno ahora está Planta de Gas, Tiro Federal, Amaya, Atlas, Parque, Green de Rawson, Moreira, por ahí si me olvido alguno no quiero olvidarme de ninguno, pero nada, también se quiere sumar la escuelita de Don Bosco, así que si Dios quiere, también Juan Manuel de Rosa se sumó ahora a este torneadito que hicimos ahora en invierno. Así que creo que va para bien y para largo, ojalá. ¿Empezaron afuera ahora por el frío esta nación del gimnasio? Claro, nosotros empezamos el torneo en marzo, en marzo, cancha de 8 y de 5 afuera, cada, lo que sí, bueno, cada club tiene que tener su cancha y tiene que tener también, bueno, la ropita, todo que sea bien, bien serio, y tiene que tener las 5 categorías. Y nada, hacemos de local y visitante, se cobra una entrada obviamente porque se paga árbitros, se paga inscripción también para con eso también solventar los trofeos de fin de año. Creo que está dando resultados y se van a ir sumando más barrios al traspasar del tiempo, al paso del tiempo. ¿Quería hacer un cierre a fin de año en alguna cancha? Sí, 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 queremos hacer un cierre, en realidad son 3 finales que hacemos a fin de año, porque es un torneo donde vamos controlando los goleadores, la tabla de posiciones, bajamos una aplicación, cada club maneja la aplicación y ve todos los, los mismos nenes también pueden ver los resultados, los goleadores, y a fin de año hacemos 3 finales donde todos los nenes se llevan un premio. Obviamente está el campeón también, segundo, tercero, cuarto, pero la idea es que todos los nenes se lleven un premio.